Compadre Camilo Carrascal Ahora si que se atese Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Yo ando poniendo las cosas en orden Para que lleguen a respetar Para que sepan los gallinas Que de ti no me van a alejar Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor El duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Y aunque a mucho le duela El fallo tuyo soy yo Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Paragonero, rayacarro, lo que quiere conquistarte Sabiendo que soy tu dueño Pierde el tiempo con llamarte Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Y aunque a muchos le duela El chacho tuyo soy yo Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Y el duro tuyo soy yo Y el duro de Karina Torres Es mi compadre Juanito Tomás Almeida El hijo de Nachito Y el duro de Karina Torres 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 Con el Karina Torres No crees un rato Iainozora Edna Capitán No dedicas a los marineros Por eso se tiene que aguantar bien Tu vida siempre soy el primero Y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor y el duro tuyo soy yo El que te pone el sabor Y aunque a suyo le duela, el caño tuyo soy yo Y el duro tuyo soy yo, el que te pone el sabor Y el duro tuyo soy yo, el que te pone el sabor Para donero, vaya carro, lo que quieren conquistarte Sabiendo que soy tu dueño, pierden tiempo con llamarte El duro tuyo soy yo, el que te pone el sabor Y el duro tuyo soy yo, el que te pone el sabor Y aunque a suyo le duela, el caño tuyo soy yo Y el duro tuyo soy yo, el que te pone el sabor Jaime Olivella, comandante, duro 12 El duro tuyo soy yo, el que te pone el sabor Y el duro tuyo soy yo, el que te pone el sabor